Cuando quieras Cuando quieras Abrazadito a la orilla del mar Que la pasamos bien bonito Yo contigo y tú conmigo Que la vida es un ratito y la quiero acabar Haciéndome viejito a la orilla del mar Yo lo único que quiero es despertar contigo en una cama individual apretaditos Juntitos, calentitos, ay Dios Es que no importa el lugar si estás en buena compañía Tomar y platicar tú y yo cagados de la risa Voy en dale fuma león Doy que nos llamen locos Hay de tanta felicidad No necesitas visa pa' tomar el sol Escápate conmigo y ponte en modo avión Que nadie nos moleste y cueste lo que cueste Que nunca nos falte el amor La pasamos bonito ¿Dónde se espero contigo? Que la vida es un ratito y la quiero pasar Abrazadito a la orilla del mar Sol, sol, sol Oh no contigo Sol, ay pero que sea contigo Solito a la orilla del mar Sol, sol, sol Gracias.